¿Cansado de enterarte todo último minuto y que la gente te lo vaya contando? ¿Estás harto de que tu pareja te reclame por no andar actualizado? ¿Tal vez estás un poco ocupado y no puedes informarte? ¿Te sientes más perdido que choño en pizza? Te traigo la mejor información en tan solo 8 minutos. Soy Sofi y esto es Pika. Tu noticiero Pika. Arrancamos con toda la información y te traemos la historia de Lu, la niña que está arrancando en su vida de actriz. Además, en nuestro PikaSex te hablamos de las múltiples variedades de condones. Para eso estamos aquí, para darte la información en tu noticiero Pika. Hola Pika, soy Lu y mi mamá es Marta Monzón, una de las actrices principales de las malcogidas. Mamá, mamá, vino Pika, mamá. Mamá. Mi mamá es la que actúa de la Abu Carmen, que es la abuela de la protagonista. Y está dormida porque su personaje tiene como una enfermedad, que se duerme en todos lados. La película trata de una chica que tiene sobrepeso y ella lo que busca es tener un orgasmo, o sea, el placer sexual. Esta abuela Carmen maltrata a su hija o no la acepta porque ella es gorda y fea. ¿Pero vos crees que algún chico te va a querer así? ¿Gorda o fea? Fea, gorda, las dos. Y la abuela es la que se queda con ellos, la Carmen y la Carmen con K, que es la hermana de la protagonista que quiere cambiar de sexo porque quiere ser mujer. Y yo estoy en la película como Valeria, la mejor amiga de la protagonista de pequeña. Y mi cena es cuando yo estoy en su cumpleaños. Le acaricio como amiga y el personaje como que lo toma mal y me empuja y me dice maricona. Y ahí todo el mundo también me dice maricona. Ahí le digo que es una fea, como que un recuerdo suyo. Maricona, maricona, maricona. Y vos fea, fea, y vas a ser la mujer la más fea del mundo. Fea, 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 fea. Para la escena que yo iba a hacer, que dura tres minutos máximo, estuve todo un día. Pero me encantó, me encantó mismo ese día que estuve. Y con la película me ayudaba a tener más fe en mí. Yo antes de ver la película hablé con mi mamá y mi mamá explicó que algunas escenas serían no lo que yo veo muy seguido. Tú sabes que no naciste de un repollo, ¿no ves? Ya. Y me parece bien que pueda hablar de esto con mi mamá porque en algunas familias está como que censurado. En algunas familias no es como que lo normal. Ameritaban charlarla, ameritaban charlarla desde el cine, desde la vida y desde la relación de mujercita a mujer. Es decir, la relación que tenemos con las chicas, yo como mamá, no es la mamá y las hijitas, sino ya es de mujer a mujer. Lo fundamental no es el tema del sexo o la sexualidad de una persona, sino que lo fundamental es que sea buena gente. El punto de esta película sería aceptarse porque al final te tienes que aceptar como eres. Entonces, puedes cambiar, pero seguirás siendo así. Yo creo que si eres fea, gorda, flaca, morena, blanca, amarilla, verde, violeta, no sé, tú eres así. Y no te tienes que juzgar, entonces hay que dejar que tus compañeros, ni siquiera tu familia te discrimine y te pase por encima solo por eso. 150 personas son mordidas en Bolivia cada día. Sí, como lo escuchas, y no mordidas por su pareja, sino mordidas por perros. Ya hay 4.000 casos más que el año pasado y la mayoría, junto con los de transmisión de rabia, están en Santa Cruz. Así que el Ministerio de Salud está muy, pero muy preocupado, por supuesto. Los científicos que detectaron las ondas gravitacionales ganaron el premio Nobel de Física. Después de 40 años de trabajo, el equipo de Rainer Weiss logró captar en el 2015 el fenómeno cósmico que predijo Albert Einstein. Este trabajo está ayudando a tener una mejor comprensión del universo. Todas las cuentas de Yahoo fueron hackeadas. En el 2013, la empresa anunció que mil millones de correos habían sido afectados. Sin embargo, ya les tocó reconocer que los datos de sus 3 millones de clientes quedaron expuestos. O sea, mensajes, contraseñas y detalles personales. Se viene la acción y ya te aburren los típicos condones de siempre. Bueno, entonces prueba algo diferente. Mientras te proteges y te cuidas, puedes conocer nuevos sabores. Hay chocolate, hay amaretto, hay caramelo. Inclusive para los más atrevidos hay marshmallow. O si lo quieres para algo mucho más intenso, hay uno que se llama el Tornado Pasión y es para ti. Tú decides cómo disfrutar el momento. Lo importante es que lo hagas con estilo, con seguridad y con conciencia. Estudios recientes demuestran que una persona informada luce 90% más sexy ante los ojos de cualquiera. Y si tú quieres verte más sexy aún, pues sintonizanos mañana a la misma hora en el mismo canal. Y si quieres verte aún más sexy, visítanos en nuestras redes sociales. Este es Pika, soy Sofi, chao.